Hola tiburones, ¿cómo están? Bienvenidos a Portal Juniorista TV. Recuerda que puedes apoyarnos dando like al video y suscribiéndote al canal si te agrada nuestro contenido. Bueno mis junioristas, el tiburón ya conoció su fixture en Copa Sudamericana. Aquí lo traemos para todos ustedes. Antes, obviamente quiero explicarles un poco cómo será este torneo. Para simplificar todo, Junior comparte grupo con Unión de Argentina, Fluminense y Oriente Petrolero. El primero de este grupo será el único equipo que avance a octavos de final, donde les tocará enfrentar al tercero que baje de los grupos de Copa Libertadores, luego a cuartos, así hasta llegar a la final, y el campeón obtendrá 12 millones de dólares. Bueno, ahora sí, Junior empezará este duro pero bonito camino en la fecha 1, el día 6 de abril, visitando a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de abril de Santa Fe, a partir de las 5.15pm. Fecha 2. Junior de Barranquilla recibe al favorito Fluminense, el día 13 de abril, a partir de las 7.30pm en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Fecha 3. 28 de abril de 2022, Oriente Petrolero vs Junior de Barranquilla, hora 7.30pm, estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz, Bolivia. Fecha 4. Día 4, pero del mes de mayo, Junior visita en el Maracaná Fluminense desde las 7.30pm. Fecha 5. 17 de mayo de 2022, Junior Oriente Petrolero, hora 7.30pm, estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Y cierran la fecha 6, nuevamente en condición de local, el día 26 de mayo, esta vez ante Unión de Santa Fe, desde las 7.30pm. Esto es todo, un duro camino, pero si sacamos adelante las dos primeras fechas, creo que vamos a tener muchas chances de clasificar. Así que atentos tiburones y apoyemos al equipo. No olviden suscribirse para que estén conectados con toda la información de Junior y regálame un me gusta al video si fue de tu agrado. Un abrazo grande y bendiciones.